Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again y a una nueva entrega de Última Hora a la que se avecina porque sin duda es un momento muy importante porque os vamos a mostrar las primeras imágenes oficiales de la decimocuarta temporada de la que se avecina y no me refiero a imágenes del rodaje, no, 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 imágenes directamente de los episodios, pero primero, como siempre, dentro intro. ¡Suscríbete al canal, activa la campanita! En el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Again. Por supuesto, te agradecería que le dices un fuerte like a este vídeo, que lo compartieses para que llegue a más gente y dejadnos en los comentarios cuál de las imágenes que os vamos a mostrar os ha gustado más. Así que sin más dilación, comenzamos. Telecinco ha lanzado hoy un vídeo en el cual ha mostrado algunas de las novedades que tiene preparada para su nueva temporada televisiva. Entre ellos destaca la decimotercera temporada de la que se avecina. Como ya sabéis de esta temporada, Telecinco únicamente ha emitido en abierto el primer episodio lo emitió el pasado mes de noviembre y todavía tiene pendiente emitir los siete capítulos restantes que, tal y como ha anunciado, emitirá en esta nueva temporada televisiva. La cosa es que en ese anuncio no ha mostrado imágenes de la temporada número 13, sino que ha mostrado imágenes de la decimocuarta temporada de la serie. O sea que verdaderamente no sé si ha sido algo que han hecho por error o verdaderamente lo han hecho a posta, pero teniendo en cuenta que los capítulos que van a emitir son de la temporada 13, han puesto imágenes de la temporada 14. Pero bueno, vamos a centrarnos en la primera imagen. En esta primera imagen nos podemos encontrar una junta de vecinos donde ya podemos encontrarnos a los dos nuevos vecinos que vienen del pueblo, justamente en la parte izquierda. Tenemos directamente a Martín como a Cristina y, por supuesto, presidiendo esta junta de vecinos tenemos a Greta. Ya la vemos en este caso a Rocío Marín, caracterizada como el personaje de Greta, siendo de nuevo la presidenta de la comunidad. Y también podemos destacar que justamente en la parte derecha se encuentra el personaje de Lola, que es la primera vez que la vemos en una junta de vecinos en Contubernio 49. También, por supuesto, podemos ver al resto de vecinos cotidianos. Podemos ver a Vicente con Remedios, podemos ver a Antonio con Berta, podemos ver a Fina y a Menchu y también al personaje de Maite. Así que sin duda tenemos aquí la primera imagen de la primera junta de vecinos de la decimocuarta temporada de la serie. En esta imagen podemos ver al personaje de Amador con el personaje de Agustín en la cafebrería. Y es que al parecer, en este caso, Amador ha recibido un mensaje de Maite diciéndole ¿puedes venir a casa un momento? Él ya comienza con su ole ole pensando que verdaderamente Maite quiere volver a tener algo con él después de que haya finalizado su relación con Alonso. Seguramente tenga algo relacionado con sus hijos o con otro tipo de asunto. Pero bueno, Amador, vamos a dejar que se emocione, pobrecito. En esta imagen podemos ver al personaje de Fermín en la puerta de la cafebrería por lo que nos da a entender que volverá a estar de nuevo como gerente del local después de esa baja por paternidad que se cogió. Y lo que podemos observar directamente en la puerta es una especie de I Slap Contents directamente pone que es en la cafebrería Quiroga y pone inscripciones abiertas por lo que al parecer van a hacer algún tipo de concurso de talentos o algo que es lo que podemos ver, que yo creo que en algunas imágenes cuando les veíamos ahí a los actores muy bien vestidos en la cafebrería yo os dije que iba a haber algún tipo de evento, algún tipo de concurso o algo bueno, pues parece que se confirma que será el I Slap Contest lo que veremos en la cafebrería de Bruno Quiroga ahora solamente queda ver un poquito más en qué consistirá. Aquí podemos ver una imagen que si me dicen que es de la temporada número 13 yo me lo creo porque vemos al personaje de Menchu y al personaje de Fina con su silla riéndose directamente en la calle nueva imagen de esta temporada número 14 pero que prácticamente no hay nada reseñable que podamos destacar de esta imagen salvo que van a seguir siendo amigas y salvo que van a seguir riéndose de todo el mundo que pase por la calle esta imagen sin duda es muy importante porque podemos ver cómo es en este caso como imagen oficial la nueva pescadería de Mariscos Recio por dentro las bolsitas, los carteles, las paredes que ya habíamos visto directamente las imágenes de rodaje, al fondo un poco el logo de Mariscos Recio y aquí podemos ver a Antonio y a Berta que están muy interesados en los que le está diciendo Coque, esa frase sí que sale directamente en el anuncio aquí podemos ver al personaje de Coque diciendo y hay algo más entonces veremos exactamente qué es lo que les está contando pero seguramente algún cotilleo muy importante que podría afectar no solamente a lo recio sino también directamente a la nueva pescadería y para terminar el avance aquí tenemos a Amador cantándole el mandanga style directamente a Oscar que no sabe exactamente pues qué canción le está cantando posiblemente no la conozca a pesar de que supuestamente fue un fuerte hit pero por lo que podemos confirmar es que Amador continuará viviendo en casa de Agustín así que en un principio, al menos en esta imagen, no habrá reconciliación con Maite en estos nuevos episodios sin duda nuevas imágenes que la verdad que, bueno, primeras imágenes oficiales mejor dicho de esta temporada que la verdad que dan un gran subidón muchísimas más ganas de que se estrenen estos nuevos episodios y podamos verlos recordad dejadme en los comentarios cuál de las imágenes os ha gustado más y si tenéis alguna teoría más sobre estas imágenes sobre qué podría pasar en las futuras tramas hasta aquí chicos esta entrega de Última Hora a la que se avecina donde os hemos mostrado las primeras imágenes oficiales de la decimocuarta temporada de la serie espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like si no os ha suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game y el próximo vídeo que salga, play a game chao chicos